la propulsión pues seguimos aquí en expo ipa querétaro seguimos con platicando con mucha gente empresas dedicadas a la industria del sector de autopartes y ahora vamos a aplicar con luis villalobos en los visita de vaslo él está en las oficinas centrales están en fresnillo en zacatecas todo muy tranquilo muy bien que bueno platicamos un poquito de más lo pues bueno vaslo nace por la necesidad de ofrecer productos de calidad a un precio justo y la marca inició bueno el corporativo porque es un corporativo la marca principal es siglo que es la que distribuye todo el soporte en toda la república actualmente esa marca ya manufactura productos en méxico 100 por ciento mexicanos la fuerza la fábrica igual está en fresnillo en zacatecas ubicada la fábrica tendrá muy poco tiempo de inicios de producción pero ya tiene un nivel bastante grande para vamos de inventario y de trabajos que tienen con la gente no hoy el diseño de la ingeniería son mexicanos 100 por ciento mexicano todo desde el diseño del molde la construcción del molde el vaciado de la perdón edición de aluminio la fusión del hule con el aluminio todo se hace de hecho si tú tomas un soporte que ya esté hecho en méxico tiene la leyenda ya impresa en el aluminio hecho en méxico está al 100% mexicano hoy y para el personal de capacitación de ustedes a estar comprometidos con una marca y aventarse con una fábrica pues sus estándares de seguridad de calidad deben llevar ciertos límites no como le separa de capacitar constantemente al personal pues bueno se capacita constantemente de hecho está ya certificada la empresa en iso 9001 en la versión 2015 y se espera tener ya también la certificación la iso ts 169 49 entonces se está trabajando sobre todo el proceso para tener esa certificación y ofrecer ya un producto pues ahora sí que 100% mexicano y con la calidad de ningún otro fabuloso y eso es muy bueno saberlo tenemos que impulsar los más ahorita marcas por sí y de hecho ganas sí sobre todo por ese aspecto no que 100% mexicano las demás marcas que trabajamos por ejemplo están ahorita en el nivel de importación pero esperemos que en un futuro igual se dé se dé no se dé la misma situación vamos a ver platican un poquito de las otras marcas cuál es el commodity que el que cubre pues por ejemplo corporativo nace ahora sí que por la necesidad del cliente vamos ya te platicé un poquito de eagle por ejemplo sigue track one esa marca se dedica a pura suspensión y dirección y se le está metiendo muchísima inversión para traer producto de buena calidad igual y un mercado completamente amplio no abarcar todo el mercado que allí en méxico actualmente seguimos por ejemplo con rodate que se dedica a todo lo que es valero rodamiento masa de rueda polea tensora bandas de distribución y bandas de serpentín tenemos parte que es lo que es bomba de cloche bomba de freno y cilindro de rueda todo lo que la parte hidráulica del vehículo y bomba de agua y toma de agua que es la parte de shark que la marca shark perfecto oye platicando sobre la distribución como es que tiene conformada su red de distribución tenemos en el momento tenemos cuatro centros de distribución ya en la república parte de la matriz en fresnillo uno está en puebla el otro está en guadalajara otro está en mérida y el otro está en tabasco en villa hermoso con eso ya estamos cubiertos se tienen planes a futuro verdad pero bueno ahorita por lo pronto estamos abarcando toda esa parte tenemos vendedores en toda la república se está haciendo un trabajo bastante bueno para ofrecer un servicio de calidad que el cliente se merece fabulosos y cuál es lo que tú crees que distingue el valor agregado estrella que distingue a baslo sobre otras empresas la gente yo creo que la gente que trabajamos ahí sabemos lo que es ver un agradecimiento de un cliente satisfecho entonces yo creo que esa parte a nosotros nos mueve para ofrecer un servicio de calidad no una persona que merece un servicio bueno y lo tiene de nosotros para nosotros pues ahora sí que es nuestro orgullo decir que podemos ofrecer ese servicio y es lo que queremos hacer perfecto muchas gracias donde podemos encontrar nos pueden encontrar en prendidos zacatecas ahí están las oficinas cualquier día que gusten quien guste estamos a puerta abierta pueden recibirnos damos por ejemplo un paseo por la fábrica la fábrica las oficinas no es sin ningún problema nos puede estar en redes sociales página web si así es tenemos página web como pueden ver baslo.com.mx tenemos página en facebook también tenemos aplicaciones web para mecánicos y para para talleres y para usuarios así es platicamos un poquito de las aplicaciones mira la por ejemplo la página perdón la aplicación para mecánicos ahora sí que te muestra le muestra mecánico información técnica por ejemplo vídeos que se están trabajando ya también de cómo instalación de piezas fallas comunes e incluso le muestra la ubicación de los refaccionarios más cercanas a su taller la hora viendo la parte por ejemplo del usuario final es lo mismo que por ejemplo si se te avería tu carro puedes asistir con algún mecánico que la aplicación te dice mira aquí está este mecánico que trabaja estas piezas aquí y aquí lo puedes encontrar el refaccionario igual puede checar con dándose de alta puede checar precios pues para existencias puede hacer sus pedidos ahí mismo que bueno que hacen un buen uso de las herramientas en línea electrónicas cursos capacitación muchas felicidades por eso pues ahí lo tienen baslo y mexicanos vamos a buscarlo vamos a apoyarnos nosotros nosotros mismos nos apoyamos gracias muchas gracias en contacto gracias con felicidades seguimos en contacto y seguimos aquí en propulsión